Hola, buenos días. No vengo al nombre de la ley, soy a Popular, porque no lo hemos hablado, pero sí es cierto que soy activista de la lucha contra la miseria y la pobreza en este país. Y yo quería transmitir dos cuestiones, ¿no? Más allá de mi apoyo a esta candidatura, que es evidente, porque en primer lugar soy ripense y en segundo lugar he trabajado con Mauricio contra la inclusión social en diferentes ámbitos y diferentes espacios. Entonces, claro, a mí me tienen comprado, lógicamente. Pero sí quería transmitir dos cuestiones de la gente que trabajamos contra la miseria y contra el empobrecimiento que sufre este país, ¿no? Básicamente, en primer lugar, hacer visible lo invisible. Y es importante que lo contéis, porque en muchas campañas nadie quiere decir que este país está empobrecido y que vivimos una situación de emergencia social. Nadie quiere decir que ese 26% de paro son millones de familias, de personas, son nuestros primos, son nuestros hermanos, son nuestras familias, son nuestros hijos. Y nadie quiere decir que hay un 23% de tasa de pobreza en este país. Y nadie quiere decir que actualmente en España hay 2,2 millones de niños y niñas que pasan hambre en este país. Y nadie quiere decir que eso es un 18% de niños y niñas en situación de pobreza en la comunidad de Madrid. Nadie lo quiere decir. Y luego, claro, tenemos al señor Ignacio González que sale por ahí diciendo que son locuras de no sé quién y de no sé cuál, lo de hablar de pobreza o de malnutrición infantil. Pero mirad, es que nos sacamos los datos del informe de UNICEF. No es que lo diga, yo que sé, el Partido Comunista o que lo diga Venezuela. No es que lo dice UNICEF. Es que son datos que está dando UNICEF actualmente y que tenéis el informe visitando la web de UNICEF. 30 segundos. Eso es lo primero que os quería transmitir, que lo dijeses y que se supiese. Y lo segundo, mirad, la marca de España en este país es amanecer todo el día viendo una persona en el contenedor de la basura. Y lo que os quiero pedir también, es que si sois capaces o somos capaces, tengamos un plan contra la pobreza al día después de ganar las elecciones, que yo estoy convencido que se pueden ganar y después para vencer en este país hace falta un plan contra la pobreza infantil. Muchas gracias.